hola qué tal amigos y amigas de escorpión les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo este horóscopo semanal en el que vamos a hablar pues un poquito de todo traigo preguntas diferentes amigos enemigos y quién te va a dar la espalda además de tus energías las tres cosas que vienen para ti el destino amoroso y la tirada de la conclusión con el tarot de amor y de trabajo vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus y de general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo escorpión para otro escorpión será recuerda escorpión si quieres que te llegue un mensaje no cruces los brazos no cruces las piernas y concéntrate muy bien en una pregunta vamos a ver número 19 y número 6 y nos dice lavanda es un color muy bien es un olor muy bonito y nos dice es momento de que te rodees de amor de personas queridas sobre todo si estás pasando escorpión por un momento difícil o de una traición o que te sientas triste o de un bajón o de que has comenzado últimamente en depresión no hay nada mejor que las conexiones emocionales tomar el sol hacer caminatas matutinas escorpión un baño de lechuga vitamina d en fin para no caer en ansiedad o en depresión cuida mucho la parte emocional y bueno aquí vemos una una chica aunque también pudiera ser un chico que está lista para debatir para luchar contra esos dragones que acosan su castillo y lo que llamaba la atención es que la chica es discapacitada pero a pesar de ello ella se siente como una mujer entera completa segura de sí misma y lista para defender lo suyo me encanta esta energía escorpión obviamente es mi carta favorita y nos habla de los dragones y dice en mátalos absolutamente a todos escorpión yo voy a contar una anécdota rápidamente es una noche yo soñé que veía la casa de mi abuelo y veía que entraban muchos murciélagos a la casa de mi abuelo yo me preocupé demasiado y a mí me darían miedo los murciélagos pero yo comencé a sacarlos y a espantarlos para que se fueran de su casa al día siguiente nos enteramos que entraron personas a la casa de mi abuelito vivía solito mi abuelito e intentaron robarle varias cosas obviamente no pudieron llevarse absolutamente nada porque había muchas cosas que pues no valían sólo tenían valor sentimental una televisión bastante antigua un lugar para tocar tocadiscos bastante antiguo todo bastante antiguo la verdad que a los ladrones nada les interesó así que se fueron y de hecho hasta la televisión de mi abuelito que era como de bulbos la dejaron ahí en el camino y se fueron y dejaron la puerta abierta gracias a dios a mi abuelito no le pasó absolutamente nada que fue lo más importante pero mira cómo tuve el procedimiento de esos murciélagos que entraron en la casa de mi abuelito así que escorpión si tienes esta semana algún procedimiento hazle caso a tu intuición y a tus emociones y defiéndete no importa qué grande es tu enemigo tú puedes con todo escorpión no tengas miedo y si lo tienes por lo menos no lo demuestras escorpión ya sabes que luego hay narcisistas o sociópatas o psicópatas rodeándote pero escorpión sabe cómo escabullirse conoce perfectamente las características de estos psicópatas y sabe cómo defenderse y sabe cómo salir adelante estás listo escorpión para luchar no importar las las dificultades que tengas tú vas a poder con todo también esta carta nos habla de mejoría en cuanto a tu salud de sentirte mucho mejor que antes iniciales escorpión quién va a estar pensando en escorpión y bueno por acá sale la letra en la letra r la letra de la letra a la letra e la letra o la letra l la letra de alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con las tres cosas que vienen para ti esta semana escorpión escorpión cito y escorpión cita obviamente la fama escorpión porque no pasas desapercibido tú si quisieras abrir una red social tendrías mucho éxito y nos dicen los placeres vas a ser invitado a fiestas aunque no muchas veces escorpión le gustan asistir a fiestas a veces le gusta más estar consigo mismo o con su familia viendo una buena serie de televisión o simplemente yendo al cine o a un buen restaurante a veces evitar las fiestas es evitar cosas tediosas interrogatorios incómodos situaciones incómodas o ver a personas o familiares con los cuales no te llevas muy bien así que escorpión a pesar de que te inviten algunos vas a decir que no y bueno alguien te piensa mucho es una amistad que se alejó de ti hace ya bastante tiempo más de seis meses pero aún así te piensa y te piensa mucho siento yo que es la energía de una persona cobarde que no te supo valorar y que tú diste todo por la amistad el destino va a estar presente en esta semana viene una respuesta a tus plegarias escorpión así que hace una petición a tus guías de lo que estás necesitando que te manden dinero que te manden abundancia que te manden saludo una pareja pídele porque vas a encontrar solución a tus problemas y respuestas a tus plegarias bien vamos con esta tirada nueva escorpión a ver si te gusta que es la tirada de los amigos enemigos y quien te pudiera dar la espalda que viene para escorpión esta semana que viene para escorpión esta semana y bueno vemos la energía de los amigos los enemigos y quien te pudiera darle espalda escorpión en cuanto a los amigos vemos que si tienes alguien aparece del signo de agua cáncer escorpio y piscis aunque también siento fuertemente amistades del signo de virgo del signo de acuario del signo de aries y del signo de libra pero bueno vemos a alguien que te piensa mucho que es tu amistad que va a comenzar algo pronto y que está pensando en ti para que le apoyes o juntos vayan en este negocio o juntos o juntas hagan un viaje a solas vamos con los enemigos y mira me llama la atención que salieron tres cartitas de escorpión y nos dice si estás trabajando en este momento en equipo ahí está tu enemigo y nos dice pronto vas a tener dos opciones es momento de buscar otra opción en cuanto en cuanto al trabajo escorpión no importa si llevabas poco o mucho tiempo en ese trabajo busca otra opción porque nos dice vas a encontrar algo que te gusta mucho hacer y viene la firma de contrato muy importante en ese lugar es como si en ese lugar reconocieran mucho tus habilidades y te dieran todas todas las prestaciones todas las comodidades para que hagas muy bien tu trabajo gracias a tus habilidades es que vienen muchos clientes hacia esa empresa es como si toda tu energía estuviera concentrada y en el lugar que te parece escorpión llega más gente atraes a muchas personas gracias a tu buena suerte y a tu buen dharma que es lo contrario del karma te vas a sentir bien que va a ver como una energía de festejo en cerca de ti lugar donde te pones lugar que crees escorpión bien vamos con quien te pudiera dar la espalda sí bueno para aquellos de mis escorpiones que últimamente tengan muchas cargas muchas preocupaciones es momento de soltarlas es cierto que quien te pudiera dar la espalda es alguien que confías pero más que estar pensando en esta persona escorpión lo que tienes que enfocarte mucho es en tu salud y en la parte profesional dejar de preocuparte por el que dirán y de esta persona que habla mal de ti no tiene sentido y de soltar tantas responsabilidades y tantas preocupaciones momento de soltar eso que llevas a tus espaldas no te corresponde al cien por ciento esas preocupaciones y deja de tener castillos en el aire vives realidades momentos bonitos haz cambios en tu vida y a pesar de las críticas o personas negativas tú vas a salir adelante escorpión pero confía mucho en ti vamos con las cartas españolas escorpión con una tirada en cruz para ver qué viene para mis escorpión citos y mis escorpión citas escorpión cuatro de copas rey de copas seis de copas caballo de oros cinco de oros seis de bastos te va a sorprender mucho una situación bueno esto ya tiene como algo que ha pasado bastante tiempo y es un amor que tuviste muy importante te va a sorprender muchísimo que esa persona aún te sigue pensando aún revisa tus redes sociales aún sigue pendiente de ti y quisiera conversar contigo es una persona muy guapa por dentro no tanto pero por fuera muy guapa esta persona pudiera tener una una un trabajo que tiene que ver con con la salud pudiera ser médico enfermera tratante no lo sé dentista veterinario no lo sé pero tiene que ver algo con un tema de la salud es una persona que te gustaba mucho que te sentías muy bien con esa persona que le apoyaste muchísimo porque le amabas mucho es como un antes y un después para escorpión con este amor el traer a tu mente esta persona es difícil para escorpión porque le extrañaste mucho fue difícil para ti cerrar ese ciclo tardaste escorpión quizás más de un año ahora ya es como punto muerto cosa casi casi olvidada aunque luego piensas un hombre y se te viene un poquito a tu mente los recuerdos como un flashback quizás piensas en rodrigo jesús mariela norberto pedro roberto alberto no lo sé cómo se llama esta persona pero de repente se te viene esta persona y antes ahorita no porque yo siento como que está sanando pero antes le soñabas mucho y soñabas que te daba te daba la espalda o que no que quería hablar con hablar contigo o que de alguna manera este iba a llegar a una cita y no llegaba en fin señales de que esta persona te traicionó esta persona pues se hacía pasar con los demás como una persona buena es cierto que si es buena persona pero ocultaba algo un tema de bisexualidad a la par que estaba contigo estaba con alguien más no era para esta persona fácil explicar la situación pero de alguna manera alguien ya te había comentado de esto es como si ya lo supieras pero no te lo querías creer porque tú amabas profundamente de esta persona hasta que no te quedó más que puedes darte cuenta de la realidad y para algunos de mis escorpiones esto no va a resonar para todos pero sí para algunos esta persona se puso en tu contra cuando tú te pusiste en contra de esa persona como defendiéndole sentiste quizás hasta celos de esa persona y tú sentiste bueno de por sí sientes celos de las mujeres y ahora también sentir celos de los hombres es como que algo absurdo pero quizás algunos de mis escorpiones también sintieron eso y esa persona tiene sentimientos amorosos por tu persona de interés o por tu expareja de alguna manera tuvieron un romance no sé si breve o cuánto duró eso si no lo sé pero de alguna manera tuvieron un romance esa persona te piensa mucho estás en su mente mucho mucho tiempo escorpión tuvo un romance con una mujer quizás tuvo un hijo con esa persona ese matrimonio ya se terminó y te sigue pensando sigues en su mente y en su corazón y con ese 4 de copas nos dice que esta persona a pesar de que estaba con alguien más de alguna manera tuvo sentimientos como dicen por ahí escorpión a su manera esta persona te quiso aparece quien en este ambiente y no es porque te escriba o te llame pero si de alguna manera escorpión te vas a enterar de qué es lo que está haciendo esta persona de dónde está te vas a enterar de varias cosas que te van a sorprender escorpión y esa persona esa otra persona que te traicionó es una persona conocida también tuya y es una persona que pensaba es que era un ejemplo a seguir pero no lo es no era buena persona ambos te hicieron sufrir mucho me quedó escorpión sean hombres o sean mujeres ambos te hicieron sufrir mucho queda ese recuerdo pero te digo ya muchos de mis escorpiones han logrado superarlo algunos de mis escorpiones convirtieron este amor en odio y nos dice con ese as de oros que si esta persona ha intentado un acercamiento contigo ha intentado escribirte llamarte pero quizás escorpión como ya ha pasado el tiempo quizás ya no tiene ni el mismo celular ni el mismo correo electrónico o lea con lo que le ha bloqueado por completo pero a pesar de eso esta persona tiene alguna manera escorpión de saber de ti de saber que publicas en las redes sociales o a qué te dedicas y qué haces escorpión es como si hubiera un intermediario o alguien te conociera muy bien y le hablará de ti porque esta persona pregunta mucho por ti escorpión y bueno como es el pasado quiero sacar una tirada porque seguramente mis escorpiones me dirán ya no quiero saber nada del pasado está bien vamos a ver algo nuevo que viene para escorpión esta semana pero si apareció escorpión es porque esta misma semana te está pensando esta persona de nuevo la energía del amor a ver si no me sale repetida la tirada ok no 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 muy bien sale el caballo de perdón es rey de oros el rey de espadas y las de espadas tres de bastos as de bastos siete de oros y cuatro de copas bueno es como si te estuvieran afirmando que ahí viene a tu vida un nuevo amor un amor mucho más maduro un amor mucho más estable luego se enojan si digo edades pero aquí me sale muy fuertemente que para aquellas personas que sean de edades como 50 o 60 años les llega una oportunidad en cuestión sentimental y vemos también para algunos de mis escorpión estar en contacto con personas muy importantes y muy influyentes algunos es porque escorpión les llama o le escribe y eres eres respondido escorpión y recibes una buena oportunidad veo firma de contratos veo posibles viajes para ti veo dinero y suerte y también veo la energía del amor en esta energía pudiera ser que una de esas dos personas se fijara en ti en cuestión sentimental y son personas muy importantes con mucho dinero y con mucho liderazgo en su medio escorpión y en las espadas en el centro nos habla de tomar decisiones y de romper un poquito con el pasado si estabas dudando si romper o no romper es como te dijeran si es momento de avanzar y de dejar atrás a personas que lo único que hacen es distraerte no quieren compromiso no quieren comprometerse buscar una relación únicamente abierta así que escorpión te dicen aléjate en cuestión sentimental vemos las nubes no tienes muy claro que es la cuestión de del amor sin embargo vas a estar de suerte para conocer personas mira dos veces la suerte los dados y el trébol de cuatro hojas y nos dice vas a conocer una persona esta persona te pudiera atraer mucho fuertemente me siento la energía del signo de aries o del signo de fuego aries leo sagitario es una persona que tiende a ser hipócrita y mentirosa que te va a estar llamando y escribiendo haciéndote invitaciones aparece de repente en tu vida al principio parece una persona ideal pero nos dice vas a ver las banderas rojas escorpión sobre todo aquellos de mis escorpión que ya hayan tenido una conexión con un psicópata o un narcisista nadie te miente escorpión tú luego luego identificas y te alejas así que esté muy guapo esa persona o que tenga mucho dinero eso no le importa escorpión escorpión lee entre líneas y se da cuenta que es una persona narcisista y se aleja así que nos dice viene para ti escorpión los que detecten eso alguien más nos dice vienen muy pronto conversaciones con esa persona es un deseo que tienes tú de tener pareja y nos dice viene una pareja estable honesta directa buena persona una persona que comienza como una amistad y que termina en un amor para escorpión bien vamos con esta tirada de tarot para escorpión para mis escorpioncitos y escorpioncitas que viene en cuestión de amor y de trabajo que viene para escorpión en este tema de amor bien escorpión te sale el as de bastos el inicio de una nueva etapa después de algo que se rompió o de un trabajo que se terminó o quizás algunos de mis escorpión fueron despedidos de manera injustificada un viaje un cierre de ciclo te convendría mucho deja de pensar en el pasado si es cierto que si comienzas algo viene lento las ganancias escorpión si comienzas un negocio también vienen lentas sin embargo vemos el apoyo de terceras personas del liderazgo que tienes para seguir adelante de los sueños que tienes y a pesar del miedo vas a ser muy trabajador o muy trabajador en lo que tienes planeado y a pesar de que tienes el viento en tu contra vienen triunfos gracias a tu empeño y tu trabajo pero sí va a ser un trabajo bastante arduo y difícil mi querido escorpión alguna nostalgia del pasado es cierto recuerdos de una traición vivida sobre todo cuando esa persona te vuelve a escribir pero mira nos dice vas a trabajar arduamente y como eres una persona tan perfeccionista y con tanto liderazgo que al final terminas ganando tú terminas saliendo adelante si pudiera haber una persona que a tus espaldas pero pronto vas a tener dos opciones dos direcciones mucha suerte de tu lado porque ya nos lo dijo aquí este oráculo suerte doble para salir adelante y en esa suerte nos dice vas a estar haciendo escorpión lo que a ti te venga en gana pero que te guste mucho y vas a tener una pareja compatible muchos de mis escorpión van a tener una relación amorosa con personas de origen extranjero y va a ser una relación muy bonita como la que estaban buscando con una pareja que les comprenda que les ayude en el hogar que les ayude quizás a cocinar que sea como un compañero o compañera de vida muy comprensivo muy comprensiva y nada de machismo nada de feminismo una pareja equilibrada que es lo que has venido buscando escorpión eso viene para ti bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si les gustó el vídeo compartirlo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotetual arroba gmail punto com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito escorpión y te dejo lo mejor más bien te deseo lo mejor y también te dejo lo mejor porque no un besito bye bye mi querido escorpión y si quieres tirada personalizada acá abajo te dejo mi correo electrónico bye bye